Juan Pablo II gritaba a todo Toledo, te quiere todo el mundo. Aterrizó el helicóptero de Guadalupe en la esplanada del polígono, con casi 500.000 personas. Subió luego por bisagra, visitó la catedral, eso es, y luego el seminario. Así recuerda Aquillo, el párroco de San Juan Obrero, la visita de Juan Pablo II a Toledo un 4 de noviembre de 1982. Esta semana se han cumplido 38 años de esa multitudinaria visita. En su recuerdo y con un aforo reducido debido a las recomendaciones sanitarias por la pandemia, se ha celebrado una misa en la iglesia de San José Obrero, en el polígono de Toledo. Toledo le abrió su corazón, él cantaba la canción pescador de hombre, tú has venido a la orilla, en castellano. Y el Papa recibió muchos obsequios toledanos, típicos de aquel día, se fue encantado. Una liturgia celebrada por el nuncio del Papa a la que han asistido además del arzobispo de Toledo y otras autoridades, muchas de las familias que aquel 4 de noviembre de 1982 acompañaron al Papa en su visita a Toledo. Y sobre todo lo más importante, las familias del barrio. Piensa que esas familias, hace 38 años, ahora ya son abuelos. El polígono acababa de nacer, porque tiene apenas 50 años. Hoy tiene 23.000 habitantes. Si hoy volviera el Papa a Toledo, tendría que ser en el Salto del Caballo o aquí, en alguna planada. Un día para el recuerdo en el que cobra especial sentido el lema del Papa polaco, canonizado en 2014 como San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Su mirada, su mirada, esa mirada aguda, penetrante, que te dejaba hablar. Yo me presenté a él, le conocí en Roma, después en Roma y en Estados Unidos. Y las tres veces que estaba con él cerca, ya no se acordaba de mí, pero yo le miraba a los ojos. Y él hacía así, luego te daba un rosario y te preguntaba en castellano despacio. Él lo hablaba despacio, lo entendía, que si estaba feliz en mi parroquia, con los jóvenes, que qué tal habíamos dormido. Y tú decías, esto no es normal. Una mirada cercana, que se preocupa de lo pequeño. ¡Gracias!